Si tú me vienes hablando de amor Que dura esta vida, pues caballo me guía Permíteme que te dé mi opinión Mira, imbécil que te dé por culo Me gusta hacer una dona Me gusta hacer una dona Me gusta hacer una dona ¡Sabrón! Prefiero maldurbarme, yo lloro en mi cama Antes de acordarme con quien me hable del mañana Prefiero joder con el destructivo Ya te levantas, hasta luego pasas los dedos 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!